Hola, muy buenas a todos. Soy Núquero, con los cascos antiguos, porque soy un viejero del tiempo, que vengo del pasado y me voy al futuro. Y nada, ya sabéis lo que ocurre. Lo hemos visto en el capítulo anterior y sabéis lo que va a ocurrir porque lo ponen en el título. Así que, más claro, agua, ¿vale? Chicos, vamos a volar. Bueno, chicos, ha llegado el momento. Nos vamos a Lend. ¿Y hacia dónde ha ido el ojo? Para allá, para allá. No se me va a colar adentro. Vaya, por Dios. Bueno, he ido a coger... Tengo que coger el Siltouch, que se me olvidaba. O sea, el Siltouch. He ido a coger cohetes. Por si acaso encontramos... Falta eficiencia, pero bueno. Nada, chicos, nos vamos para allá. Vamos para allá. Sí que me gustaría ver qué hay en estas montañas. Pero lo veremos con las Litters. Quiero ver lo que... Porque me da la sensación de que aquí va a haber algo muy guapo. Tengo esa sensación. A ver este si se ha despauneado. Yo creo que no. Que con la cabeza no se despaunea. Va a ser mi único Spooky que he pillado, ¿no? Mirale, ahí está. Ahí va. Esquivado. Toma bugs de Minecraft, chaval. Toma ya. Mirad qué bug más guapo de Minecraft. Mirad, mirad, mirad. Qué guapo. Qué guapo. Y qué guapo, ¿eh? Vamos a ir a verlo. Para adolarlo. Como el agua antigravitacional. Madre de Dios. Mamma mía. Bugs de Minecraft forever and ever. Mirad, una chisma. Mirad aquí. ¿Cómo puede haber esto tú? Aquí como bug. Madre de Dios. Bueno. Sigamos, sigamos. Vamos a ir por aquí arriba. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y aquí tiraremos el ojito. Sigue yendo hacia allá. Perfecto. No te rompas. Bien. A ver. Esta zona mola, ¿eh? Ojito. ¿Hacia dónde vas? Sigue yendo hacia allá. Perfecto. No te rompas. Se rompió. Dios mío. Tenemos aquí bioma de la nieve. Y vamos a tirar otro ojito por esta zona. Vamos a tirar otro ojito por esta zona. A ver. Sigue yendo hacia allá, loco. Pues venga, va. No te rompas, ¿eh? Bien. Que me dé otra oportunidad, por lo menos. Pues para allá que nos vamos. Bueno, bueno. Parece que tenemos ahí una mineshaft. Una mineshaftita. Estaba viendo y iba a lo mejor está expuesto el Stronghold y está por ahí abajo. Que también podría ser, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Mirad esta zona que chula. Está haciendo de noche, por cierto. Y mirad esta zona que chula con todas estas montañas tan altas. Está muy, muy guapa. Uf, una gruta. Y ya sabéis que la probabilidad de que haya un... Un Ancient City debajo de las montañas altas es muy, muy grande. Ojito, ¿hacia dónde vas? Ah, que sigue yendo hacia allá, chaval. ¿Se rompe? No. Bueno. Estoy... Madre de Dios. Es que sigue habiendo bosque. Sigue habiendo bosque, tío. ¿Y qué se ve? Se ve algo rojo. Uy, mi madera favorita. Esto merece unas... Una fotito. Vale, pues aquí la probabilidad de que se me rompa el ojo es grande. Y sigue yendo para allá, loco. Y ahí está. Y nada, vamos a tirar el ojo aquí, a ver hacia dónde nos lleva. ¡Eh! Nos lleva hacia atrás. Nada hemos dejado atrás. Y ahí no se rompe. Perfecto. Vamos a por el ojito. Cuidado que hay un bicho de estos. Vale. Está yendo hacia acá, chicos. Está yendo hacia adentro de aquí. Lo que no quiero hacer es estar picando como si no hubiese un mañana. Va como para acá. Sería bien encontrar una gruta que nos bajara. Por esta zona. O sea, de ahí me ha traído para acá. Me ha traído para acá. Interesante. Interesante. Espero que no se teletransporte. Una perlita, bueno. Vale, pues... Voy a tirar el ojo aquí. A ver qué pasa. Voy a tirar el ojo por aquí. Aquí no subo ni tiros. Vamos a tirar el ojito por aquí a ver qué pasa. A ver hacia dónde nos lleva. Y este para atrás. Se rompió. Pero tendríamos otro ojo mínimo con la perla. Vale. Pues tenemos que ir para aquí abajo, chicos. Está aquí abajo. Os recuerdo que esta montaña la hemos subido y nos tiraba para allá. Así que tiene que estar para aquí abajo. Voy a buscar una gruta en esta zona. A ver si encontramos algo. Y si no, hacemos un para abajo, chicos. Vale. Estoy en la otra parte de... De aquí, de la montaña. Y sí que he encontrado esta gruta que podría parecer que nos lleva hacia algún sitio guapo. Vamos a intentar irnos por aquí. A ver qué pasa. Le tengo poquitas... Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá a ver qué es lo que encontramos. Tengo madera, sí. Vamos a pillar maderita. Vamos a hacernos palos. Vamos a hacernos antorchas. Y por lo menos tenemos antorchitas. Entramos comidos. Vamos a ponernos aquí. Pam, pam, pam. Como que hemos entrado en esta zona. Y a ver hacia dónde nos lleva todo esto. A ver si encontramos el Stronghold de manera natural o no. Pero tiene mala pinta. Ah, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo. ¿Esto qué? Hacia dónde va. Podría haber pillado respiración. Voy a necesitar puertas. A ver, a ver. Calma, núquero. Y para arriba. Vamos a graciarnos una puertita. Por ahí... Ya no sé si nos podríamos meter hasta aquí. Hemos llegado. Y... Ojo. Vale. Y desde aquí... Pues chicos, vamos a picar... Ahora os pongo luces. Vamos a picar para allá. Vamos a poner aquí una lucecita. Poco se puede. Estamos en agua todavía, ¿eh? Vamos a pillar aquí. Ahí... Ahí... Uy, va. Me caí para abajo. Lo que no me esperaba es esto, tú, loco. No me esperaba yo esto. No me esperaba yo esto. Pues bueno, pues estamos en una gruta. Esto sí que no me lo esperaba. Estaba aquí arriba. Estaba aquí arriba. Aquí es donde está la puerta. Aquí es donde está la puerta, tú, loco. No me esperaba yo. Bueno, bueno. Está bien porque nosotros tenemos que ir en dirección exactamente sur. Ahora mismo. Entonces, pues bueno, no está mal. A ver si puedo... Bueno, esto me lo ha quitado. Tenemos que ir dirección sur. Bueno, pues... Eh... De aquí. De aquí. Otro Enderman que podríamos llamarle... Bien, tres perlitas. Vale, tenemos que ir en dirección sur, chicos. Tenemos que ir hacia allá. Entonces, la gruta esta... Veis que hay una luz cave. Muy guapa. Hay un creeper aquí. Muy malo. Perfecto. Y de la luz cave esta... ¿Dónde nos lleva? Muy chulo esta zona. Hay ajolotes, por cierto. A ver, vamos a ir por aquí. A ver, vamos a tirar un bicho de estos para confirmar si va hacia donde tiene que ir. Aquí. Esto debe ir para allá. Bueno, va un poco más para allá. Perfecto. No me preocupa. Entonces, una vez que sabemos que va para allá, vamos a tirar para acá, chicos. Estamos en capa 8. Así que nada, vamos a ir para acá. A ver si encontramos algo. Ojo, otra gruta que hay aquí. Un señor creeper. Vale. Otra gruta. En principio está para allá, ¿eh? Pero ya que estamos por aquí, vamos a intentar... Torchas. Vamos a intentar... Wow, ¿hacia dónde abajo? Ostras, una Dark City. No, no es una Dark City. Pues sí. No, pero estamos a puntito de encontrar una, ¿eh? Podríamos encontrar una Ancient City... Junto con una Stronghold. Tremendo sería, ¿eh? Tremendo. Vale. ¿Qué hacer, chicos? ¿Qué hacer? A ver, que es que con las grutas está un poco más complicado encontrar toda esta peña, ¿eh? Y si mal no recuerdo, deberíamos tirar para allá. Así que a ver, ¿qué hace el ojo? Justo. Es que tira para allá. No te rompas. Gracias. Vale. Así que para allá que vamos. Vale, me ha dado el logro por ir. El murciélago está flipándolo aquí. Con la peña. Menos mal que no hay chilladores. Menos mal que no hay chilladores. Mira, que sabía yo que me daba, tío. A ver, loco. Me están poniendo de los nervios. ¿Sabes qué es lo peor? Que no encuentro el... La Stronghold, tío. Una Mindshaft. Y aquí sí que me creo que pueda haber... Bueno, por cierto, vamos a sacar coordenadas de esto. Aquí sí me creo que pueda haber... A ver. A ver, chicos. Subimos un momentín. ¿Esto es un Shaker? No. Vale. Me voy a ir a la Mindshaft. Porque muchas veces se generan Strongholds con las Mindshaft. Aquí no hay nada. Antorcha. No tengo más, no tengo más, no tengo más. Vale, tengo que hacer palitos. Vale. Nos vamos a hacer palitos. Sí, sí tengo más antorchas. Unas poquitinas más. Vale. Vale, no lo encuentro. Vamos a tirar el ojo. Va para atrás, loco. Me lleva para atrás. Me lleva para allá arriba. Para allá arriba. Y buscando al revés. O sea, me lleva por aquí arriba. A ver. Me lleva para allá. Pues nada, para allá que vamos. Qué liada. Tenemos aquí un cofre. Un Quick Charge. Que tampoco me interesa mucho ahora mismo. Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ver si encontramos la maldita Strongholds. Chicos. Aquafinity mola. Aquafinity mola. Y este sí que le voy a pillar. De momento no tengo aldeano. Y puede estar bastante bien. Y voy a meter cositas que me interesa meter. A ver. Estos ya los puedo quitar. El Aquafinity le podemos llevar dentro. Los diamantes para dentro. La comida para dentro. Las flores para dentro. Y cuidadoso. Lo que acabo de encontrar. Mira dónde está. Madre de Dios. Lo que me ha costado. Chicos. No sé lo que llevo grabado. Mira dónde está, tío. Mira dónde está. Por favor. Madre de Dios. Mamma mía. Voy a subir a saco. ¿Por qué no encontremos? Ay, Dios mío. Bueno. Pues aquí estamos. Madre de Dios. Madre de Dios. Ahora encontrar la sala. Claro que esa es otra. Ahora encontrar la sala. A ver si tenemos suerte. Y la encontramos rápido, chicos. A ver si la encontramos suerte. Si tenemos suerte. Y la encontramos rápido. De momento voy a no abrir ni una puerta. Hasta donde me lleve. Y lo que es un astrojo es un astrojo. O sea, tampoco voy a estar aquí haciendo saltos mortales. ¿Vale? En cuanto la encuentre. Vamos para allá. Venga. Un cofrecito que hemos encontrado aquí, chicos. Nos estamos en teoría acercando. Oh, diamantitos. Este cofre. Este cofre. Fuera. Oh. Otro cofre. Estoy dando más vueltas que como si no hubiese un mañana. Que lo sepáis. Estoy dando muchísimas vueltas. Voy a dejar estas cosas aquí que ahora mismo no me interesan. Vale. Por aquí hemos pasado. Y... Fijaos que me queda por aquí zona. Como veis, estoy abriendo las puertas para que veáis un poco el sistema que tengo de... Aunque los zombies creo que me las pueden volver a cerrar. Y estas las estoy quitando. Para saber que he pasado por esta zona. Bueno, parece que tenemos una zona nueva. Es que llevaba un tiempo que no encontraba nada nuevo. A ver si encontramos o la sala de libros. Es que estoy desesperado ahora mismo, eh. Estoy desesperado. Llevo un buen rato. Pero muchísimo rato. Y ahora es otra zona. Con una... Con un bioma del Deep Dark. Eso seguro. Eso seguro. Se ha juntado. Se ha juntado con una... Mineshaft. Así que es un montón de cosas. O sea, las que hay por aquí. Mira. A ver si o no. Está siendo gigante. Opa. La encontré. Dios mío. No sé qué hacer con el spawner. Yo creo que lo voy a romper. Yo creo que lo voy a romper. Rompemos. Venga. Esperemos. Tiene un ojito. Bueno. Tiene un ojito. No pasa nada. Tenemos once creo todavía. O sea que... Vamos bien. Lo encontré. Por favor. Lo que me ha costado. Y no he encontrado ninguna sala de libros todavía, eh. Opa. Aquí está. Al menos una de ellas. Aquí está. Y un cofrecito. Con manzanitas y con redstone. Que no lo voy a tocar de momento. Vale. ¿Y aquí qué? Eficiencia cuatro. ¡Oh! ¡Qué guay! Un smithing table de estos. Template. ¡Qué guay! Y arriba tendríamos más bichos de estos. ¿Más cofres? Sí, ¿no? Habría un cofre yo creo. Habría que haber un cofre. Tío. Aquí. A ver. Ahí está. Vale. Con sarnes tres. Que ya sería mejor que sarnes uno. Y otro smithing template de estos. Un trim de estos. ¡Guay! ¡Guay! Pues nada. Esto también. Vamos a sacar coordenadas. Para volver. Porque ahora mismo no me cabe. Y chicos. Yo creo que podríamos ir a por el dragón de una vez. Lo que me ha costado. No os podéis ni imaginar. No os podéis ni imaginar. Bueno. Vamos a dormir aquí en esta zona. Estoy dejando todas las cosas que no me interesan ahora mismo. Bueno. Sí. Pues ahora sí que necesito enderpearls. Los ojitos. Vamos a poner todas las enderpearls que tengo. Vamos a colocar todos los ojos. Falta uno. Perfecto. Oye. Lo he calculado. Pero perfecto. ¿Eh? Momento épico. Cogemos el pedazo de ender chest. Chicos. 3, 2, 1. Al end. Nos vamos. Ole. Los caracoles. Vamos a hacernos un caminito. Ya que nos ha salido aquí cerquita. Vamos a ver. Vamos a esperar a que el dragón no nos haga nada. Escaleritas por lo menos salimos bien Vale Nice, 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 nice Me la he cargado Me la cargué, ¿me la cargué o no me la cargué? Podría haber pillado aliento de dragón, ¿eh? Podría haber pillado aliento de dragón Vale Calma Voy a hacer un pequeño disyuntor de Endermans Vamos a matar a esta de aquí Perfecto Vamos a seguir Vamos a matar a la otra Que son las más complicadas Entre comillas Ya habéis visto que con el truco este se hace sencillo Perfecto Esa está fuera Esa está fuera Perfecto, no pasa nada No sé qué torre Mira, esta torre de ahí sigue Vigente Y esa también Perfecto ¿Qué otra torre tenemos? Se ha enfadado mucho esta de aquí Creo que la he dado A la torre Y creo que no quedan más torres Sí, sí, queda esta Queda esta Queda esa de ahí Vale Bueno, ya veis que está siendo sencillo Tranquilos Esta de ahí Ahora sí que la he dado Vamos a intentar ponernos ahí Mamma mía Seguro decir que vamos a intentar ponernos ahí Pero no, no Me ha cascado Bien cascado Está enfadísima la dragona Venga Ojo que queda ahí una torre La he dado a la torre Perfecto Y creo que ahora sí que no queda más Vamos a intentar ponernos ahí Uff Bueno Me ha salido una endermite, tío Me ha salido una endermite Vamos a comer No quiero que me mate Cuidado que viene para acá Me está dando un enderman Sí Cuidado con el enderman Venga, muere, muere Perfecto Perfecto Uff A ver si consigo Se han salido conmigo Se han salido conmigo Se han salido conmigo Perfecto Uff Me está costando más esta parte Que la otra, eh Ahí viene Vale, nice Comemos Y dragón ¿Dónde estás? Ahí Y casi No puedo darle ahora No puedo darle ahora Ahora yo creo que sí Ahora yo creo que sí o no Mamma mía No Antes de que cayera ahí, tío Antes de que cayera, tío Qué mal Qué mal Espero que Joder Podría ser Una liada muy guapa Lo había hecho muy bien, tío Lo había hecho muy bien Vamos a decir que el arco le tengo arriba, ¿no? Me vas a decir que el arco le tengo arriba Ah, que sí Me vas a decir que el arco le tengo arriba, loco Ay, Dios santo Tengo que pillar bloques, chicos Tengo que pillar bloques Que encima está rondando mis cosas, tío Me está rondando mis cosas, tío Me cago la masa, la da F3B fuera Venga, venga, venga Tengo el arco, sí Los pies también Y las enderpearls también Nice La comida también Acabar de matar al bicho Va, vamos Vamos ¿Dónde estás? Ven para acá Toma ya Toma ya No me matéis Venga, aquí está a puntito De caramelo Está a puntito de caramelo Calma, calma, calma Al disyuntor de Endermans Puntito, chicos A puntito Está un toque A un toque, chicos Ahí va Muerte Uy, va Ahora sí Vamos Solo me ha matado una vez Y ha sido por fallo de cálculo Lo he hecho bastante bien Lo he hecho bastante bien Muy bien, chicos Portezuela que ahí sale Y sin más dilación Nos vamos a ir a por una en City Voy a pillar toda la experiencia Sé que se puede pillar de manera más eficiente Pero de momento La vamos a pillar así Sin más dilación, chicos Para adentro Madre de Dios Qué susto me acabo de dar, chaval Madre de Dios Qué susto me acabo de dar Eh... Coordenadas Eh... Chunks a tope Y... Que sea lo que Dios quiera, chicos Quiero encontrar una en City Lo más rápido posible Chunks a tope Se me va a laguear un ratín El Minecraft Pero es lo que hay Vamos a tirar Ender Pearl Olé, 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 olé O sea, está Está ahí Vengo de ahí Chicos, bueno, es que Dime que tiene barco Por favor Tienes barco Por favor Tienes barco No tiene barco, tío No tiene barco A ver, en la otra parte Es una Es una Es una Es una Es una Grande Grande Voy a pillarme Los dos Sulkers de abajo Para hacerme O sea, los A ver si me dan Sulker box Y por desgracia No tiene barco, tío Pues nada A buscarse otra En Sin City Cachis la mar Si, si tiene barco Si, si tiene barco Si, si tiene barco Es que Ahora mismo No voy a plantearme Nada más Nada más Chicos Tío, no me has dado Ah, sí, sí, sí Sulkers Vale, vale, vale ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde te has ido? No me has dado Sulkers Con Looting 3 Chaval Ah, Dios Eh, pues necesito Otro Sulkers Vale Eh, hay que subir Menos No tiene daño Perfecto Abrid, abrid Que lo veis a flipar Chavales No os preocupéis Que yo aquí voy a aguantar Como si no hubiese mañana Come Están haciendo muchísimo daño Ábrete Ábrete, loco A por él que vamos A por él que vamos A por él que vamos Vale, ya está calmada la cosita Ya está calmada la cosa Ya tengo para hacerme un Shulker Bueno, locos ¿Qué tenemos aquí? Uf Siete diamantes Un Breaking 3 de diamante No está nada mal No está nada mal Eh, vamos a hacernos Un, nuestro primer Shulker Así ¿De dónde ha aparecido Esta bicha, tío? A ver Venga ¿No me dan ahora las bolas? Vamos Ahora Que me dé otra Vale Vamos a ver dónde está el barco Vale Está ahí Entonces Vamos a subir Ahí Perfecto Y ahora vamos a aprovechar esto Y hacemos así Sí Perfecto No pasa nada Perfecto Chicos Tenemos elitras Tenemos elitras Tenemos elitras System health Perfecto Voy a por ti Tenemos elitras Buf Protección 3 Blast protection Mending Interesante Y aquí Projectal protection Mending Y un pico de Eficiencia 4 Mejor que el que tengo Loco Vale Chicos Vale Chicos Hacemos Así Y así Y así Perfecto Perfecto Chicos Tenemos elitras puestas Tenemos Elitras Podemos volar Esto es Muy guapo Para nuestro mundo Porque a partir de ahora Vamos A hacer ya Cosas de El mod Mira otro barco Otras elitras Voy a por otras elitras De arras O sea Sin más dilación A por otras elitras Voy a por otras elitras Chicos Ala Dos elitras Double check Fire protection Rect Respiración 3 Madre de Dios Y aquí Bueno Cusum Mamma mía Mamma mía Que Que liada Que liada Que acabamos de hacer Chaval Vamos a por la otra Cabecita del dragón También Que liada Chaval Bueno Huevito ¿Dónde te vas? ¿Dónde te he sido? Aquí Vale Vamos a hacer el truquito Nice Yo no lo puedo pillar Pero ahora sí Chicos Hemos acabado Minecraft Y aquí estamos Todos felices y contentos Madre de Dios Tenemos que hacer un portal aquí Que es la tradición también A ver ¿Dónde salimos? En el Nether Y Chicos Con esto Nos despedimos Y eso es todo Chicos Tengo litras Tengo litras Y tengo los ojos Más rojos Que yo que sé Que un tomate Ahí en pleno verano Todo rico En fin En fin Cambia mucho esto El survival Porque a partir de ahora Vamos a poder Explorar Las nuevas Grutas De Alice Caves Que El mod Que estamos jugando Y nuestro objetivo Se acercará Al final No significa Que acabe la serie Aquí Porque evidentemente Nos va a quedar Por explorar Mucho Pero ya Al próximo episodio Nos vamos a meter De lleno Con el mod Así que Muy contento Por ello Muy contento Y va a estar guapo Va a estar guapo Porque bueno Yo como soy un viajero Del tiempo Sé ya lo que ha pasado Y os puedo asegurar Que mola Muchísimo Chicos Botón Para suscribiros En mi canal Me ayuda muchísimo A crecer Ayudadme muchísimo Que con estos mocos Y con esta conjuntivitis Que tengo Lo estoy pasando fatal Y si no Más vídeos míos Aquí Nos despedimos Chao Chao Moquero Slimero Total Wow